La ciudad de Minneapolis y todo Estados Unidos aguardan con tensión el veredicto del jurado que será emitido en los próximos días en el caso de Derek Chauvin, el ex agente de policía acusado de asfixiar hasta la muerte al afroamericano George Floyd en mayo del año pasado. El tribunal deberá decidir si es culpable o no de los tres cargos que enfrenta, asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a cuatro años de cárcel por el tercero. En vilo, ante el resultado de la sentencia se ha traducido en tensión en las calles, especialmente en Minneapolis, donde hay más de 3.000 miembros de la Guardia Nacional Estadounidense desplegados en el área metropolitana de la ciudad.